1918 en la ciudad de Nueva York se enfrentan con las piezas blancas José Raúl capa blanca versus piezas negras Mark Fonaroff en una partida ciertamente amistosa pero altamente instructiva inicia capa blanca con e4 Fonaroff responde e5 caballo f3 caballo c6 d4 apertura escocesa por parte del cubano Fonaroff juega d6 aquí lo mejor es jugar e4 y d6 ciertamente es algo inferior podrían venir cambios ¿verdad? dejar a las negras sin enroque luego de un dama por d8 pero capa blanca quería jugarlo de otra manera caballo c3 caballo f6 alfil b5 alfil d7 enroque por parte de capa blanca alfil e7 por parte de Fonaroff torre e1 e por d4 caballo por d4 caballo por d4 dama por d4 alfil por b5 caballo por b5 y enroque por parte de Fonaroff ciertamente ambos tienen idéntico material no obstante las piezas de capa blanca se encuentran mejor dispuestas en el tablero y con ganancia de espacio también capa blanca juega dama c3 golpeando al peón de c7 c6 por parte de Fonaroff y capa blanca genera una debilidad en la estructura de peones de las negras con ese peón retrasado en d6 caballo d4 caballo d7 caballo f5 el caballo se instala en una casilla bastante poderosa y además está amenazando en una capa blanca dama por g7 jaque mate por tanto Fonaroff juega alfil f6 amenazando a la dama dama g3 caballo e5 parece lógico está protegiendo al peón de d6 capa blanca sigue con la presión juega alfil f4 Fonaroff juega dama c7 para seguir apoyando al caballo en el centro del tablero torre del a al d1 torre del a al d8 y aquí capa blanca encuentra la mejor jugada en esta posición crítica pone en pausa el video y encuentra la mejor jugada para José Raúl capa blanca la jugada es torre por d6 es evidente que a un torre por d6 entonces vendría un alfil por e5 esto fue lo que se jugó en la partida de hecho torre por d6 alfil por e5 está pinchando a la torre si la torre se quita en principio caería la dama ¿sería realmente así? ok y si las negras jugaran alfil por e5 entonces dama por e5 amenaza mate y amenaza poder ganar la torre por ejemplo si torre g7 para evitar el mate entonces se cae la dama de Fonaroff en c7 si f6 entonces nuevamente dama por d6 ganando material entonces Fonaroff al considerar estas opciones encuentra un recurso bastante ingenioso el cual es jugar torre d1 en caso de alfil por c7 entonces torre por e1 jaque mate torre d1 es lo que juega Fonaroff y capa blanca juega torre por d1 las negras ahora juegan alfil por e5 y pareciera ser que han resistido el ataque ingenioso del gran maestro cubano no obstante aquí hay una preciosa continuación por parte de capa blanca que le brinda un triunfo realmente brillante nuevamente pone en pausa el video y encuentra la mejor jugada para el cubano la jugada es caballo h6 jaque única puesto que no puede capturar porque está la dama en g3 rey h8 y aquí viene la belleza de la combinación dama por e5 dama por e5 caballo por f7 y ante esto Fonaroff abandona la partida hay un doble al rey y a la dama y en caso de torre por f7 entonces torre d8 jaque mate increíble partida de José Raúl capa blanca espero hayas disfrutado de este tremendo triunfo de uno de los más grandes campeones mundiales de la historia del ajedrez dale me gusta al video suscríbete al canal compártelo con tus amigos y por supuesto puedes seguirnos en nuestra página de facebook que está en la descripción del video un abrazo chau chau suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal ¡Gracias!